¿Qué pasa, vato? ¿Dónde está tu carnal? Primero en la feria, ¿no? Pinche soplón de mierda. Vender a tu carnal por mil pesos. Acá hay que llenarme las chingas. Yo soy pobre, güey. Tú ya ni te acuerdas lo que es eso, ¿eh? Además, el ojete de mi carnal nunca me quiso echar la mano. Ya déjate de chingadera, suelta la sopa antes de que me caliente. Entró hace un par de horas. Ahí debe estar. Ojalá y se haya pelado, cabrón. Así me asquito contigo. Te juro que está ahí, adentro. Está bueno, rata. Y acuérdate, guerrero somos. Prepare su fusca, mi Beni, y agarra la cinta canela. Mire, si alguien sale corriendo, le suelta un plomazo. ¡Cucaracha! ¡Cucaracha! A ver, señorito. No se haga mensa. ¿Dónde quedó la cucaracha? No seas pendejo, cucaracha. Si no sales a las tres, me ha hecho a toda tu familia. ¡Una! ¡Dos! Tranquilo, tranquilo. Cochis, ya estoy aquí. Órale, amarre a este cabrón. No, 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 no. Por favor, no seas cabrón, Cochis. Por los viejos tiempos, déjame que me despida de mi vieja y de mi chamaco, ¿eh? Órale, le doy un minuto. Ya está corriendo. Échame su bendición. Nos vemos. Cuida mis chamacos, ¿eh? Vámonos. Vámonos, cabrón. Vámonos, cabrón. Vámonos, cabrón. Vámonos. Vámonos. Mira, Cucaracha, igual ya sabes que te cargó la chingada, pero por nuestra vieja amistad te voy a dar chance de que se la cobres al cabrón que te vendió. Gracias, Cochis. Me cae que siempre has sido un vato de ley. Ahí tiene. Tomás me hace una chingadera y se la cobro bóblica, cabrón. El chilo no come y vení. ¡Béndido! 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 Pinche Pánfilo, juntos llegamos, juntos nos vamos, cabrón. Gracias, Cuchi. Eres a toda madre, pero no me lleves con el patrón. Si quieres, métame un plomazo aquí junto a mi carnal, pero no me entregues a ese hijo de la chingada, por favor. Lo siento, cucaracha, pero Clarito me ordenaron que te llevara vivo. ¡Role, que nos espera una cagotiza de aquellas! ¡Gracias!